hola buenas tardes qué tal bueno bueno entonces ahora estamos aquí en una nueva miniserie vamos a decirlo así este con y ahora les traemos un una pequeña sorpresa bueno mentira dos una más grande que la otra pero una como hay sorpresa por eso traemos una 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 grande y otra mediana entonces presentamos quieren quieren que presentemos a los amigos ahorita o mañana mañana es que estos bichos amanecieron bien y no les dije pues como amanecieron bien me dijo usted que amaneció mal vaya pues como amaneció en eso bien acostadito en la cama que bueno que bueno me alegro no la verdad que es súper bien siempre con todos los ánimos para hacer la manera de pasar un día feliz en lo alto en lo alto dice un poquito más vaya de así pues usted sabe pues no yo no sé dígame porque yo no sé pero yo le pregunté casi como estaba y él me dijo bien bien como como que me dijo como la mejor que ayer pero el cristiano me siguió preguntando por qué mejor que ayer o sea hello bueno pues entonces cómo está bien mejor que ayer vaya que bueno si no es que yo por eso no me complico la vida ahí mejor no y don william muy bien gracias a dios bueno aquí estamos ya reunidos todos en otro video más esperamos siempre les guste y bueno hoy los levantamos también temprano para ir a trabajar bien bien se levantó temprano yo soy testigo Bailanía Daisy que tal bien gracias a dios contenta por otro día más de vida que nos regaló porque hicimos muchas cosas fui a dejar el desayunado al momento y anduvimos para ir para acá para que vea que es verdad porque dios nos tiene con buena salud eso es lo más importante y nos ha regalado otro día más de vida eso sí nos sentimos contentos con dios por ese día que nos ha regalado va entonces ahí está la niña Daisy y don lion ¿cómo amanecí? ah amanecí dormido con grandes chueles me lo imaginaba lo sospeché me lo imaginaba lo sospeché ay 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 yo le he dicho ¿cómo amanecí a ella? ¿cómo? amanecí a ella está así me... me... si mire si anoche me estaba me estaba enseñando que lo sobaran me quedaron en la cancha y volaste y hace milagro y mira el rengo sí sí lo quebraron y yo puedo andar en moto ya vimos sí es puede si quieren que esté la moto ¿entonces en la llanta? no lo vamos a llevar jajaja 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 va entonces jajaja jajaja y la mealda ¿qué tal? que estáis bien gracias a dios jajaja 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 es que hoy no me siento bien jajaja 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 pero ya me he sentado jajaja jaja pero ya me he sentado jajaja jajaja jaja jajaja jajaja brujoso jajaja jajaja �所以呢 jajaja jajaja jaja es normal mi g cheerio ay está bueno elety vaya erika qué tal cómo está muy bien otra otra mujer con sentimientos no miren la claudia es la más expresiva a ver cómo está usted claudia no pero es que uno pues sí cuando anda bien dice bien y cuando anda mal mal y eso porque porque erika ya la ha visto llorar por un bicho verdad no pero mira claudia pero miren es lo más correcto así si usted va a llorar por alguien pues que sea por dos o por tres porque por uno y para que desperdicia las lágrimas y acá va entonces ya puedo jefe vaya entonces sí de verdad que le gustaba mayor es tranquila mire ya que yo soy la jefa bien claudia ya se va a sentar usted por ahora no se preocupe vaya entonces hoy sí ahora sí vamos a recibir pero con un aplauso fuerte a unos amigos que nos están visitando por supuesto unos amigos de canal de un amigo que se llama canal se llama cesarín rin rin va a la cesarín rin 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 esta la sorpresa grandes ya va a venir la chiquita Mya soreiro chiquita ni la sorpresa chiquita No va a haber sorpresa chiquita No Pero por poco no era sorpresa Que rica va, por poquita Ahora le vamos a presentar otro amigo Es una sorpresa un poco más pequeña Pero como quiera es valiosa Pequeña pero no sin valor Sino que de igual valor Chiqui SB Ahí está Chiqui SB Viene de El Salvador El Salvador es El Salvador es Yo no te conozco No sabes Este por ahí me lo encontré Este donde quieras Probablemente que se juntaron Y ya no terminaron tan perdidos La sorpresa chiquita De mi tamaño lo sé No, pero solamente que No, pero solamente que Yo a la mitad de mi aplauso Para Dios Porque si no es por él No estuviéramos aquí Y pues agradecemos también el tiempo Que pues han dedicado Para pues estar hoy aquí Y pues tenemos una misión Que pues el día me vieron Que pasé con esto en la mano Es un paquete de víveres Que se lo vamos a entregar a niñas Reinita 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 Pues creo que Vamos a ir ahorita Sí, ahorita Solamente vamos a A dejar que se exprese también La sorpresa chiquita Bueno, también Gracias a Dios Verdad Y a ustedes Porque nos dieron la oportunidad De venir aquí Y pues espero Nos divertamos Con lo que vamos a hacer Porque traemos Traes el reto ¡Oh Dios mío! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! Enfrente a la chica Enfrente a la chica ¡Naruña! ¡Es a verlo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No me jale la camisa! ¡No! ¡Me la va a romper! Es que ella es la peleonera No es él Si veas el video Yo estoy secuestrada ¿Cuál es la caruña? ¿Cuál es la caruña? La de azul La de azul La de azul Es la caruña La de azul La otra de azul La de vestido es La peleonera Es que las de negro Es que las de negro La de negro Ya no es niña Yo también No mentiras Hoy las hemos les hemos aconsejado para que no peleen en vez de guardarle los secretos soltera vio divorciar soltera buscando novio novio a donde iba a pasar ella es soltera yo soy felizmente casada yo estoy felizmente cansado soltero me reservo mi estado no, 100% soltero yo soy Chapin viene de Guatemala de Guatemala es usted que descubrimiento como Manuel dice que acá es Guatemala yo vengo de allá del Salvador ah bueno va entonces vamos a ir a dejarle bueno entonces que les parece si dejamos este video de aquí y en el otro vamos donde la señora bueno entonces nos vemos en un próximo video nos vemos en el próximo video